Estamos dando tiempo para que sean las horas. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, ¿qué le encargó usted al nuevo secretario de Hacienda, Crédito Público, sobre las finanzas públicas, algo en especial, sobre la banca de desarrollo, sobre la deuda de Pemex, cómo se va a tratar? ¿Habrá una reforma hacendaria? Porque una reforma hacendaria que sea más integral, no sólo de tener más recursos tributarios, sino de cómo gastarlos. Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, como se ha advertido, tanto en México como en el extranjero, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional en el manejo de la economía. Es una gente reconocida en el mundo de las finanzas, es una gente seria, va él a mantener la misma política macroeconómica, de que no tengamos problemas de devaluación. Hasta ahora ahí vamos. Ayer, por una situación externa, se depreció el peso. De todas maneras, en el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido ninguna devaluación. El peso está prácticamente igual, en relación al dólar, de cuando iniciamos el gobierno. O sea, esto no había sucedido en los últimos gobiernos. No hay devaluación en dos años y medio. Lo mismo, control de la inflación, porque nos importa mucho el que no haya carestía. Técnicamente se puede decir inflación, pero coloquialmente es mejor hablar de carestía, porque eso es lo que más nos debe de importar, que no aumenten los precios de los alimentos, de los artículos de consumo popular. y eso tiene que ver con la inflación. Por eso, no conviene inflación alta. Necesitamos tener control. En el caso de ayer, la depreciación del peso fue por los anuncios que se hicieron en Estados Unidos de un incremento de un punto en la inflación, en sus pronósticos. Entonces, eso repercute y nosotros tenemos que cuidar que no se incremente la inflación. Tenemos que cuidar que también no se endeude el país. Son las recomendaciones que no gastemos más de lo que ingresa, de lo que tenemos de recaudación para mantener equilibrios. No vamos a pedir, a solicitar deuda adicional. Vamos a seguir con la misma política porque esto nos afecta al mediano, a largo plazo. incrementa el costo del servicio de la deuda. Entonces, todas son las recomendaciones. Desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana. administración eficiente, sin corrupción y un gobierno sin lujos, sin derroche, sin gastos superfluos. Eso es. en el caso de la banca de desarrollo, utilizarla para financiar proyectos estratégicos para el país, porque la banca de desarrollo estaba como tomada por los grupos de intereses creados. si alguien utilizaba sus influencias, obtenía, por ejemplo, un permiso para producir energía eléctrica y no traían inversión. Tenían el permiso, iban con esa concesión a nacional financiera y les daban el crédito. Entonces, no llegaba inversión extranjera y no había beneficios para el país. Ahora, la banca de desarrollo tiene que estar apoyando todos los proyectos que son estratégicos tanto del sector público como del sector privado, lo que nos importa a México. Todo eso es lo que Rogelio está atendiendo, está apenas llegando, pero va a darle continuidad a lo que inició Arturo Herrera que entregó buenos resultados. Por eso lo voy a proponer en su momento para gobernador del Banco de México. Y con respecto a la deuda de Pemex, ¿cómo la lo que le encargó? Vamos a irla respaldando porque son dos tratamientos distintos. La deuda de Pemex cuesta más el servicio que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana. Por la calificación, ¿no? acaban de dar a conocer las calificadoras que México tiene la confianza de inversionistas del mundo. No nos quitaron calificación, eso no sé si se supo, si se dio a conocer. Yo creo que en los periódicos especializados. Y el subsecretario Llorio lo dio a conocer. Pues está bien calificado México como un país con finanzas públicas sanas. En el caso de la recaudación vamos bien, vamos de acuerdo a lo programado, a lo que se presentó en la ley de ingresos para este año. Les puedo mostrar el reporte de ayer de recaudación. Estamos buscando que se resuelvan todos los problemas que fueron varios. Entonces, ¿no habría cambios? No, en general más eficiencia, más honestidad, más austeridad. no cambios en la no habría una reforma tributaria. No, ya expliqué que son tres reformas constitucionales, las fundamentales. Sí, modificaciones legales para seguir ahorrando, que no haya tantas dependencias y que podamos liberar más fondos para el desarrollo, pero eso no requiere reforma constitucional. Sería en el gasto, ¿no? En el gasto, sí, básicamente. Más que... Ahora que podamos ver y estamos lo que yo llamo enderezando entuertos, porque nos dejaron un tiradero, bueno, ya para qué nos quejamos. Lo que tenemos que hacer es ir resolviendo problemas. ¿Cómo resolvimos el problema de los gasoductos? ¿Cómo resolvimos el problema de los reclusorios? ¿Cómo estamos resolviendo el problema de las medicinas? ¿Cómo estamos resolviendo el problema de la coquizadora de Tula que quedó sin concluir? ¿Cómo estamos resolviendo los problemas de las presas que quedaron inconclusas? El caso de la presa de Santa María en Sinaloa, que ya la reiniciamos. Ayer hablamos, estamos a punto de llegar a un acuerdo, porque hubo una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio pasado, se fue a tribunales internacionales, se condena a México a pagar por una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén y está parada la obra, bueno, se tiene comprada una turbina, no una, tres ya fabricadas y estamos a punto de llegar a un acuerdo para reiniciar la obra que no quede tirada y así muchas cosas, es enderezar en tuertos todo aquello que dejaron, no lo tenemos, nada más esto, así estamos. total de ingresos un billón 993 mil 822 millones, ya estamos, yo creo que ya hoy llegamos a los dos billones de ingresos de este año y el año pasado en este periodo teníamos un billón 824 mil 862, es decir, en términos reales tenemos un ingreso de 4.3 arriba, que es términos reales, es ya descontando la inflación, o sea que nominal sería cerca del 10%, entonces vamos bien y muchas gracias a los contribuyentes, ahora sí ya no sé si termines una pregunta más así no sé